¡Dale campeón! El Colegado Bracán no te escucha, dale, adelante. ¡Que pinta de noche! ¡Que pinta de noche! Juan, 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 felicitaciones Juan. Bueno, muchas gracias. ¿Dejaste el anón en la cancha? Sí, la verdad que sí, los minutos que tuve adentro dejé todo. Y bueno, la verdad que el equipo también y contento por este título, la verdad, con él. Bueno, felicitaciones, le dije el triunfo Y a seguir adelante Y bueno, acá, muchas gracias Y el triunfo va para todos los que vieron apoyar Los que estuvo desde el primer partido contra Canelones acá Y los que siguen estando, hermano Lo haría hasta para todos, y gracias, gracias a ellos Muchas gracias, muchas gracias Pechi, 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 otro campeonato, Pechi Otro campeonato Felicitaciones ¿Estás contento? Estoy contento Pechi campeón otra vez, otra vez campeón Pechi Pechi, Pechi, otro campeonato, Pechi, otro campeonato, Pechi Gerardo, Gerardo, Gerardo ¿Qué se siente, Gerardo? ¿Qué se siente? Una alegría inmensa por mí, por todos los compañeros Muy contento y a festejar ahora El sacrificio tuyo de venir desde el 25 de agosto Hoy se ve coronado Y sí, la verdad, el sacrificio mío y de todos los compañeros Nosotros que hicimos todo para estar acá en la final Y bueno, muy contento por todos nosotros Y por toda la gente ¿A quién dedicamos este triunfo? A mi compañero, a los técnicos, a mi familia De toda la gente fría que siempre nos apoyó y estuvo con nosotros Felicitaciones, felicitaciones Muchas gracias En otro piano Emiliano, Miguel Felicitaciones Un partidazo otra vez La verdad, un partidazo de todo el equipo Fuimos a sacar adelante Y salí campeones, que es lo que queríamos Bueno, un partido difícil, un rival Que también dejó todo Pero ustedes hoy En un primer tiempo fabuloso Se llevaron este triunfo Yo creo que en el primer minuto salimos con todo Fuimos superiores Y nos merecíamos Nos merecíamos en el triunfo Bueno, felicitaciones ¿Qué triunfo? Muchas gracias para mi familia Que siempre acompañó Mis amigos Y la gente que siempre sufre Felicitaciones Bien Bien Mariano, pasaba de llegar acá también Yo le decía a Torpeano Venir el 25 de agosto en moto No es nada fácil, ¿verdad? Para ustedes venir de San Andrés Tampoco es nada fácil Por suerte Esto se dio ahora Y es un premio para vos Para mi familia Sí, es un premio para todos Yo le dije a los viejos Que vamos a ser campeón Y salimos de la calle Venimos en Ángel Salimos de la calle A vos, ¿quién le dio esa? Se dio, se dio, se dio Se nos dio al fin, al fin Era la hora, ¿no? Era el momento ¿Esos minutos que te tocó jugar hoy? No, hoy no tocó Pero se vino dando Y bueno Lo importante del grupo Es estar todos contentos acá juntos Es lo más lindo que hay Saber que somos La selección más grande del interior Que se nos dio después de tanto Después de todo lo que luchamos De todo lo que vimos por esto Se nos dio y es lo importante Disfrutar ¿Viste el triunfo? ¿Viste el triunfo? El triunfo va Para toda mi gente Mi familia, mis amigos Mis familiares de Cerro Chato Que no pudieron estar Para mi primo que es el cumpleaños Y bueno Para todo en Florida Que se lo merece más que nadie Felizaciones, felicitaciones Muchas gracias Vamos a empezar con el protocolo De entrega de entrega de copas Es por eso que llamamos Para hacer la entrega de medallas A los árbitros Al señor Walter Brajus Presidente de los veedores de este encuentro Señores consejeros de los veedores Diana Fernández Eduardo Ortiz Y Elio Garreta Los jueces de este encuentro Fueron El central Sebastián Pontevedo Y los asistentes Fueron Neville Curbelo Y Verónica Gutiérrez El cuarto árbitro Yonatan Ramos Valter Ahí, ahí vamos Muy bien Felizaciones, muy bien Muchas gracias Qué partido Un partido Soñaba esto Eso era muy soñado Porque estaba brava La cosa Veníamos en contra de nosotros Y por suerte nos fuimos a dar vuelta Hoy El partido más difícil Dos goles en la final Sí, sí El personal muy contento Por haber convertido los goles en el equipo Y bueno Una emoción enorme Toda vez pasamos Dar vuelta Lo resultado difícil que teníamos Y por suerte Siempre confié en mis compañeros En todo Y por suerte se dio Sentiste el cariño de la gente Ahí cuando te arribaste al embalado Sí, sí Mucha gente conocía Amiga, familia Que siempre está apoyando Y que eso es lo lindo que te deja el jugo Bueno Miguel Felicitaciones A disfrutar esto Que se vive muy pocas veces Y bueno Ojalá que sea lo mejor para vos en el futuro Bueno, sí, sí Muchas gracias Por todo Porque siempre están ustedes Gracias Gracias Miguel Miguel La figura En el salto Llamamos a el presidente El señor Mario Chepi También hacer entrega de las medallas A los muchachos de salto Salto bien Salto bien Vaya la felicitaciones A los muchachos de salto El señor El señor El señor Gracias. 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 El señor Sergio Miribia va a entregar la copa. Reciben los capitanes junto a Miguel Pleitas, Santiago Pereira y Emiliano Vidal. Llega sin momento la copa. Llega sin momento la copa. Llega sin momento la copa.